...lo desliza porque obviamente es lo que están trasladando desde Moncloa y desde el entorno de Pedro Sánchez. No como tú, que no traslada lo que dice el argumentario de la ultraderecha. Hombre, es que tiene que ver, vamos, es esa acusación. Hombre, coño, es esa acusación que viene. Llevo 27 años trabajando en el periódico de Cataluña y no he cobrado nunca ni de ningún gobierno ni de ningún partido. No sé si tú puedes decir lo mismo. Bueno, ya veis que vienen las cosas cargaditas. Enseguida vemos el vídeo entero, pero básicamente las cosas cargaditas, como desde el inicio de esta semana, que empezamos con el juez peinado cumpliendo un sueño húmedo de la derecha española, que es entrar en Moncloa junto a Vox, además, que entró también la abogada de Vox, pero no aopado por los votos de los españoles, por desgracia para ellos, sino a través de esa causa bastante absurda que ha abierto el juez peinado contra Begoña Gómez y que implicó al final intentar tomar la declaración del presidente del gobierno, que por cierto, ahí sigue lo calentito de esta semana, se acabó querellando por prevaricación, acusando de prevaricación al juez peinado, que también os digo, ya era hora. También vamos a ver una parte del debate sobre esto, porque algunos, bueno, algunos, la derecha, como de costumbre, se ha llevado las manos a la cabeza diciendo ¿cómo puede ser que sea la abogacía del Estado la que haya denunciado al juez peinado por prevaricación? Bueno, pues enseguida lo vamos a responder, y no solamente yo, sino un catedrático al que vamos a escuchar, que seguramente sabe más que todo ese conjunto de voces conservadoras que tienen el escandalizarse demasiado sencillo. Pero antes de nada, vamos a ver, ah, no, no, y la última cosa calentita. Y es que resulta que ayer condenaron, casi se me olvida, condenaron a The Objective por haber publicado un bulo, ¿sabéis? Es que además todo está conectado. Dos escándalos calentitos, como les estaba diciendo, de esta semana están todos conectados por una línea común de vergüenza ajena, lo podríamos llamar. Y es que ha sido condenado The Objective también, y vamos a ver cuál ha sido la respuesta de su director por haber difundido aquel bulo que decía que Begoña Gómez había cobrado subvenciones del gobierno, y resulta que esa Begoña Gómez era una señora hostelera de Cantabria. Bueno, pues un juzgado ha dicho que les condena a rectificar en portada. Y el director de Objective ha contestado, de la peor manera posible, vais a alucinar. Pero antes de nada, vamos a por el vídeo que estábamos viendo al principio. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿Qué es lo que ha pasado en Telecinco, en la mirada crítica, entre María Claver y un par de periodistas más, entre Javier Casqueiro y Pilar Santos, que también estaban sentados en la mesa? Pues al menos representando una parte un poco más, creo yo, no sé, racional dentro del espectro político. Vamos a escucharlo entero. Pero fíjate ya lo que están deslizando, y lo deslizaba Pilar, Pilar lo desliza porque obviamente es lo que están trasladando desde Moncloa y desde el entorno de Pedro Sánchez. O sea, que cuando hablan los periodistas que no son de su cuerda, es decir, de la cuerda de Oquidiario, de la cuerda de los que leen el manifiesto de Colón y demás, acordaos que ella estaba ahí, María Claver, resulta que si dicen o tienen una opinión, esto también me lo dicen mucho a mí. Es porque te lo ha dicho directamente Moncloa. Tú no tienes opinión. A ti te lo pasa Moncloa. En cambio yo soy el faro de la sabiduría y de la racionalidad y todo lo que yo opino es un hecho objetivo que nadie me ha dicho. Sin embargo, todos los demás, comprados, no sé qué, parece un argumento de Twitter. Sin embargo, está lanzado ahí en una tertulia como si fuese, no sé, algo tampoco demasiado bonito, ¿no? Acusar a tu compañero de lo que dices no es porque lo pienses, sino porque te lo dice Moncloa. Atención a la respuesta. Me parece fantástica. Ojo, ya no es que... No, como tú. Que no traslada lo que dice el argumentario de la ultraderecha. Hombre, es que tiene bemol esa acusación. Hombre, coño, esa acusación que viene. O sea, ¿qué pasa? Nosotros no hablamos por nosotros mismos. Es que nosotros no hablamos por nosotros mismos. Tenemos que decir lo que dice Moncloa. Porque lo dices tú. No, no, que escúchame. Es que hasta ahí podemos llegar. Escucha que lo ha dicho Pilar. A ver si escuchas. Es que te lanzas y no escuchas. Es más, mira, la ultraderecha no sé si es la misma de la que habla Maduro. El fascismo del que habla Maduro es el que me susurra a mí al oído. El mismo fascismo, seguramente. Bueno... Qué buena respuesta por parte de Casqueiro diciendo, pero ¿esto qué es? O sea, en todo caso, la ultraderecha habla a través de tu boca. Yo tengo mis propios pensamientos y mis propias ideas y las expreso sin que nadie me tenga que pasar argumentario. Y ahora vais a ver el zasca monumental que le acaba lanzando la otra periodista. Yo lo que quiero... No, lo que quería decir antes de esta irrupción de Casqueiro casi intimidatoria... Es culpa de Casqueiro ahora. Es que lo que ha dicho Pilar es terrible. Es decir, están deslizando ya. No ya que hay un juez... La cara de la periodista diciendo, bueno, en fin, prueba la teoría. Está descontrolado, que está haciendo una instrucción arbitraria, prospectiva y todo lo que están contando. No, no. Es que están ya señalando al Tribunal Supremo. Sí, María. Bueno, y aquí va la respuesta de la periodista Pilar Santos a lo que ha dicho María Claver. Muy rápido. Primero, permíteme que conteste a María Claver después de lo que ha dicho. Yo hablo con fuentes directas del Partido Popular porque ayer estuve en Génova. Yo hablo con fuentes del Parlamento directas porque obvio estará en el Congreso. Y seguramente si convoca Pedro Sánchez de la Moncloa, Roda Río, estará en la Moncloa. Lo que quiero decir es que yo llevo muchísimos años al pie del cañón y en primera fila hablando con fuentes directas. No me tiene que decir nada y nada. Y segundo, yo llevo 27 años trabajando en el periódico de Cataluña y no he cobrado nunca ni de ningún gobierno ni de ningún partido. No sé si tú puedes decir lo mismo. Pero que tú has dicho en Twitter ahora. Bueno, ahí ya la ha dejado seca a María Claver. ¿Por qué? Bueno, pues aquí lo recordaba Guillermo Guijarro en un vídeo que subía recordando que ella fue una de las periodistas. Oye, que legítimamente, yo no digo que los periodistas tengan que ser personas sin ideología, que simplemente hablan sobre hechos objetivos básicamente porque es imposible, porque todos tienen su ideología y puedes intentar hacer tu trabajo de la manera más correcta posible, sin que tus sesgos ideológicos inmiscuyan en tu trabajo. Pero al fin y al cabo sí, aunque sea simplemente en el mercado o en el decidir qué temas son importantes, qué temas no son importantes, a qué cosas le dedicas tiempo y a qué cosas no, la ideología influye en tu trabajo. Pero en este caso, lo que sorprende es que acuse al resto de estar a sueldo o ser la voz del argumentario que le pasa a Moncloa o el Partido Socialista y demás, cuando ella fue una de las lectoras del manifiesto que leyó la derecha y la extrema derecha en Colón en 2019. ¿Os acordáis de aquella manifestación en Colón? Vamos a verlo. Por ejemplo, el manifiesto es muy controvertido, María, porque hay afirmaciones en defensa de la Constitución. Aquí le decía a Ferraras que era muy controvertido lo que había el lector. Mucha gente puede asumir, pero hay afirmaciones que no son reales. ¿Se las recibió con lazos amarillos en la Moncloa? El presidente de la Generalitat llevaba un importante lazo amarillo. ¿A la senación es el presidente? Bueno, para quien no recuerde, subieron al escenario improvisado que hicieron en la Plaza de Colón tres periodistas, Carlos Cuesta, esta señora María Claver y otro tercero que si no recuerdo mal, era de Intereconomía, al leer un manifiesto que habían acordado los partidos políticos. El Partido Popular, la extrema derecha de Vox y Ciudadanos. De aquella fotografía de Colón, ¿os acordáis? Que estaba Pablo Casado, Dios lo tenga en su gloria. Estaba Albert Rivera, Dios lo tenga en su gloria. Y estaba Abascal, que estuvo a punto también de que le movieran el sitio, pero rápidamente ese afianzo es lo que tiene tener un partido que admira tanto la dictadura como la que impone dentro de su nuevo partido y es el único que se mantiene ahí al frente, no sin dificultades, porque ha perdido 19 escaños y casi 700.000 votos. Aquí ya fue la foto en aquel momento, en el año 19, 2019, que ya estaban, mira, lo pone aquí de hecho, para quien lo esté escuchando, pone miles de personas piden elecciones ya, era el argumento de entonces también, que haya elecciones. Hacía apenas un año que gobernaba el presidente Sánchez, apenas un año. Y ya estaban con el España se rompe, con hay que votar ya, es decir, lo de siempre, que no están en el poder. Para eso, esto es interesante recordarlo, más allá de lo que diga o deje de decir María Claver, que ahora va a contestar y vais a ver quién es o no es altavoz de un partido político, es importante y es interesante recordarlo, más que nada para situarnos, aunque sea en el tiempo, respecto a lo que ocurre en nuestro país cuando no gobiernan ellos, es decir, cuando no gobierna la extrema derecha. Y es que desde el primer momento, esto no es una cosa de ahora, porque dicen, no, se ha probado la amnistía, es intolerable, os están hablando cosas con los independentistas, no, esto es desde el primer momento. Desde el momento en el que ni siquiera hubo indultos, ni siquiera hubo amnistía, nada, desde el primer momento ya estaban pidiendo elecciones ya. Bueno, pues, de hecho, tuvieron las elecciones, las tuvieron el pasado 23 de julio del año 2023, hace un año de aquellas elecciones, y qué pasa, que están volviendo a pedir elecciones otra vez más. Esto para que, de alguna manera, desdramaticemos, ¿no?, cuando piden elecciones, cuando dicen que esto es un gobierno fracasado, que no va a ninguna parte, y para que veamos qué es lo que hacen siempre. El cuento de Pedro y el Lobo, si tú estás todo el día diciendo que viene el Lobo, que viene el Lobo, que viene el Lobo, al final, pues yo que sé, a la quinta, sexta, séptima vez, pues empieza a sonar la farsa, y ya nadie te hace caso. Es el problema que tiene la derecha ahora mismo, y por eso no consiguió un buen resultado el 203J. Bueno, pues resulta que le preguntaban aquí, hombre, el manifiesto que has leído, que esto sí que es leer literalmente lo que te pasa a un partido político, concretamente el PP, Vox y Ciudadanos en aquel momento, es decir, la extrema derecha más PP y más Ciudadanos, y decían que Moncloa se había recibido al presidente Torra, porque en aquel momento el presidente de la Generalitat de Cataluña era Quim Torra con lazos amarillos en Moncloa. Era un bulo como una catedral, porque nadie recibió, o sea, si tú me dices, en Moncloa le han llenado de lazos amarillos para que venga Quim Torra. No. Quim Torra llevaba un lacito amarillo. Puede llevar lo que quiera, como si quiere llevar un pin del Betis para entrar en Moncloa. Entonces, ya empezaban con los bulos. Entonces le dice, pero es cierto que había un montón de lazos amarillos recibiendo. No, lo llevaba él. Bueno, pues entonces no es lo mismo que la recibían con lazos amarillos, ¿no? Para empezar, de acuerdo, ahora te voy contestando. Contigo el maricisto, si tú lo redactas hubiera sido diferente. No, seguramente no. Pero, pero... Hubieras dicho que este gobierno ha aceptado los 21 puntos de Torra. Sí, sí. Pero no los ha aceptado. Sí, sí. Pero quiero determinar. El castellano es... Como dicen, se ha aceptado los 21 puntos de Torra. Ya no recuerdo ni qué narices son, pero es que no los han aceptado. Básicamente ha venido y los ha expuesto en todo caso, pero no los ha aceptado. Bueno, ya, pero... ¿Veis? Hace falta que lo explique. Hasta un cierto punto. O sea, el castellano, en castellano, Pedro Sánchez, yo te lo escuché ayer leerlo. Pedro Sánchez cedió al aceptar las 21 condiciones de Torra. Al aceptar las 21. En castellano, con un papel que lo conocemos, es aceptar las 21 condiciones de Torra. Pues yo quiero pensar que cuando eso ocurría, yo formaba parte de todos aquellos que decían no estamos de acuerdo. Por eso lo hice. Pero mentira. Esto lo añadió aquí Guillermo Guijarro. Bueno, en fin, pues ya veis que alguien que haya leído estas cosas, que además eran manifiestamente mentira, y que ahora acuse al resto de ser portavoces de no sé qué, no sé cuántos, y además aquí también la periodista Pilar Santos le respondí, llevo 27 años trabajando en el periodismo. Pero tú me dices ahora que yo trabajo para Moncloa, y dice yo nunca he trabajado para ni un partido político, ni para una institución, no sé si tú puedes decir lo mismo. Y aquí también Guillermo Guijarro, en su Twitter, ha compartido esta noticia del Boletín Oficial del Estado, en el que nombran a esta señora, a doña María Claver Rubí, directora general de medios y diplomacia, en el año 2012. Es decir, con el gobierno de Mariano Rajoy. Oye, que es legítimo. O sea, yo no voy a criticar en absoluto gente que trabaje para un gobierno, o se meta en política. De hecho, está bien que se meta la gente en política. Yo mismo he trabajado como politólogo en política, y eso no quiere decir nada más allá de que has desempeñado tu trabajo. Oye, bienvenido sea. Pero otra cosa muy distinta es que tú vayas dando lecciones de no, tú realmente sirves a Moncloa, no sé qué, no sé cuántos, cuando literalmente, cuando tú tuviste la oportunidad, no es que sirviese dando tu opinión, sino que primero leía los manifiestos que te escribían, y segundo, es que literalmente trabajaste para el gobierno de M. Rajoy. Después nos hemos enterado de todas las tropelías que hicieron. Hace dos días nos enterábamos de que investigaron a través de esa mal llamada policía patriótica a diputados de Podemos entre el año 2015 y 2016, haciendo decenas de miles de búsquedas para intentar sacar alguna cosa turbia para podérselo echar en cara y así intentar entorpecer su crecimiento electoral en aquel momento. Hombre, yo recomendaría que con este tipo de cosas alguna que otras personas fuese un poco más prudente. Vamos a ver otro pequeño corte, que también ha compartido Guillermo en Twitter, sobre una periodista que en el mismo programa ha dicho que no es tolerable que la abogacía del Estado ponga una querella contra el abogado juez, contra el juez, perdón, peinado. Vamos a escuchar y después la respuesta evidente de un magistrado como se ha avanzado al principio. Hombre, también es muy cuestionable que utilice la abogacía del Estado de todos en beneficio de... De la presidencia del gobierno. Vamos a ver, pero es que Pedro Sánchez... También os digo una cosa, la abogacía del Estado de todos, ¿sabéis lo que también es de todos? Un juez. O el trabajo que hace un juez. El juez peinado también es de todos, porque sabéis que entre todos le pagamos el sueldo. Y entre todos, pues garantizamos que su puesto está ahí y que él puede trabajar con tranquilidad y ejerciendo su cargo como debe ser, por supuesto. Esos recursos, que no son pocos, ya os lo digo, que está dedicando a una investigación cuyo único objetivo es político, son recursos dilapidados, recursos que no se están dedicando a otra cosa. A adelgazar seguramente la cartera de casos que tiene por resolver, que serán gigantescos. De hecho, en el mismo juzgado hay un caso por el tema de las 7.291 víctimas de las residencias de Madrid, que está ahí, aparcado. Y mientras tanto, dedicándole tanto espacio, tanto tiempo, tantas tertulias sobre todo, tantos titulares, tantos ríos de tinta, a un caso que es que no va a ninguna parte. Eso también es un... Porque entre todos también le pagamos el sueldo a esta persona que ha decidido, pues en los últimos años de su servicio público, de su carrera en la judicatura, dedicarlos a esto. Porque también le da igual un poco el resultado de todo este asunto. Pedro Sánchez no. Pedro Sánchez no. Pero la institución le importa un pepino a Pedro Sánchez. A Pedro Sánchez es yo mismo. A vosotros también, al parecer. Porque a Moncloa le importa un carajo. Se lo lleva al terreno de lo político porque en el terreno de lo jurídico va a ser que se muere peo. Solo lo puede hacer cuando es presidente del gobierno. Pedro Sánchez siempre ha tenido un problema con esto de ahora soy Pedro Sánchez, ahora soy presidente del gobierno. Es que esto es una tontería. O sea, Pedro Sánchez es presidente del gobierno y punto. Y ya está. Es difícil distinguir una cosa de la otra. Y entonces, si pones una denuncia contra el juez peinado porque está malmetiendo en ese aspecto y diciendo que no, esto tiene que ver con que eres marido. No, esto tiene que ver con que eres presidente. No, esto tiene que ver con que Pedro Sánchez es presidente y por lo tanto utilizas cualquier grieta legal para colarte por ahí. Y básicamente lo que al final conseguiste fue meterte en Moncloa con un abogado de Vox. Y también te digo, estar dos minutos porque rápidamente se despachó aquello. Oiga, me vengo a tomar la declaración. De acuerdo. ¿Qué relación tiene usted con la señora investigada? Soy su cónyuge. Vale, entonces ¿sabe usted que tiene derecho a no declarar? Sí, lo sé. Vale, entonces ¿declara? No. Adiós. Dos minutos. Duro. ¿Pero para qué sirvió? Bueno, pues para esta ridiculez que vimos delante de Moncloa. Atención, ¿eh? Por aquí Bruno de Benin, que es periodista, es fotoperiodista. Dice, nada mejor que hacer un 30 de julio a 40 grados en Madrid. Plantarse delante de la Moncloa. Y comparte de gente de gente de Moncloa con mucho tiempo libre, plantados ahí a las 11 de la mañana, apoyando al juez peinado y lanzando gritos contra el gobierno, relacionándolos con Maduro, no sé qué. Sin prensa libre hay dictadura. Esto contra quién es, contra Pedro Sánchez o contra Miguel Ángel Rodríguez, que decía que iba a triturar a aquellos medios que se atrevían a hablar del novio Ayuso, que efectivamente él sí confesó que había defraudado impuestos. Bueno, ya veis que son gente que tampoco es lo más estable, seguramente. Pero la respuesta básica a esto la dieron también en el programa de Todo es mentira, en cuatro, en el que el magistrado, un magistrado, pues explicó muy bien por qué sí que tenía todo el sentido del mundo que Pedro Sánchez utilizase la abogacía del Estado para querellarse contra el juez peinado por una cosa básica. Lo va a explicar mejor el magistrado, pero antes, aquí vais a escuchar a Javier Chicote, repitiendo un poco el argumento que acabamos de escuchar en la mirada crítica, de no es comprensible que se haya utilizado a la abogacía del Estado de todos para defender al presidente del gobierno. Vamos a escuchar. Por último, muy importante, la querella por prevaricación. Tenemos los argumentos de la querella, yo creo que no va a progresar, pero sí hay un hecho llamativo y es que Pedro Sánchez se lo ha encargado a la abogacía del Estado. En un caso como este, él tiene que tomar dos decisiones. Una, contratar a un abogado para que se querelle contra el juez peinado. Uno, Pedro Sánchez, ciudadano, pagar a su abogado. O dos, tirar de la abogacía del Estado, que la pagamos todos. Por otra parte, me sorprende que ahí en la mesa se ponga en cuestión que se utilice a la abogacía del Estado. Aquí está Ignacio González de Vega, que es el magistrado que os decía. Por parte del presidente del gobierno, yo como juez estoy habituado a ver cómo los policías en el ejercicio de su cargo son defendidos por la abogacía del Estado. Bueno, pues yo creo que el presidente del gobierno, en este caso en concreto, no es un ciudadano normal y prueba de ello es el tratamiento informativo que está recibiendo por parte de todos y el impacto mediático que supone su citación como testigo en el complejo de la Moncloa. Y creo que eso, ya de por sí, justifica que se valga de la abogacía del Estado. Y no que se recurra a ese argumento un tanto demagógico de que se está utilizando dinero público. De la misma manera, el juez instructor está utilizando dinero público. Voy a tirar de ese hilo que has lanzado. En la mesa se han vertido ciertas, entiendo yo, imprecisiones, porque ha habido dirigentes políticos que dicen que Pedro Sánchez no ha dado explicaciones. Mire, el artículo 24.2 de la Constitución establece que la ley regulará los supuestos en los cuales, bueno, pues por razón familiar o secreto profesional, en el caso de un periodista, que a un periodista se le trae como testigo un juicio, podrá alegar el secreto profesional para no declarar. Bueno, pues de la misma manera, en este caso, el señor Sánchez es citado para prestar declaración como testigo en un juicio en el que precisamente está su mujer investigada. Y es algo clarísimo que es inextendible su condición de presidente del gobierno y su condición de esposo de la señora Gómez. Entonces, cuando le llama a declarar el juez peinado, le dice, bueno, tiene que declarar por presunto tráfico de influencias con su mujer. Dice, bueno, vale, de acuerdo, entonces declaro por escrito, porque un juez, un presidente del gobierno puede declarar por escrito, como testigo. Entonces le dice, no, no, que no es como presidente que le llamo, sino como marido de la acusada. Y es como, pero ¿por qué me llama como marido de la acusada? Si aquí todo el asunto va de si Begoña Gómez ha hecho tráfico de influencias a través de mí, que soy el presidente del gobierno. Si no, la ecuación se rompe. Entonces hace un giro argumental extraño el juez peinado para decirle que no, que no tiene nada que ver con la presidencia del gobierno ahora. Sin embargo, antes, cuando el abogado de Begoña Gómez le preguntó cuál es el objeto de la investigación, le respondió, y esto es literal, que cualquier cosa que hubiese hecho entre el año 2018 y el 2024. Es decir, los años en los que su marido, su marido ha sido presidente del gobierno. Entonces, al juez peinado, pues según le parezca, un lunes por la mañana igual piensa una cosa, un jueves por la noche igual piensa otra, pues le llama a declarar o le acusa de diferentes cosas en función de si le apetece decir que es marido solamente o presidente del gobierno, que al mismo tiempo es su marido. Es decir, una desfachatez y que por eso la abogacía del Estado, o sea, el presidente del gobierno, junto con la ayuda de la abogacía del Estado, le pone una querella por prevaricación. Pero además, solamente sobre ese asunto concreto, sobre el asunto de la citación y la obsesión de la entrada de Moncloa con abogado de Vox, etcétera, que es completamente irregular y evidentemente tiene motivación política y motivación mediática. Ojo, todavía no han salido las fotografías ni los vídeos, pero ya os digo que es muy probable que salgan pronto en alguno de estos medios amigos del juez peinado o de la derecha mediática española la fotografía de Pedro Sánchez sentado delante del juez peinado. Bueno, esos dos minutos o minuto y poco que duró esa escasísima y ridícula declaración que le impuso el juez peinado. Pero esa es la única motivación. Y ese es el único objeto de la querella que le ha puesto el presidente del gobierno a través de la abogacía del Estado al juez peinado. Es más, yo digo, esa querella se queda corta. Y entiendo que a nivel jurídico es lo único que se puede hacer desde la presidencia del gobierno, por lo menos. Pero es que creo que desde fuera de la presidencia del gobierno deberían caer más querellas por prevaricación. Para empezar, porque el asunto, y ahora vamos al tema de Objective, de la condena, empieza con una denuncia de manos limpias basada en ocho recortes de prensa, entre los cuales incluye ese bulo que es que además es un bulo que acaba de ser condenado por un tribunal. Es decir, ya tendría que haber dado suficiente vergüenza al juez peinado haber aceptado a trámite una querella de esas características porque era evidente que eso era un bulo y que habían confundido a la mujer del presidente del gobierno con una señora de Cantabria. Y era evidente entonces, fijaos, esto es una noticia de abril, estamos en agosto. Han pasado meses, de abril a agosto. Bueno, pues tuvo tiempo de sobra para entender que eso era un bulo, todo el mundo lo sabía. Incluso Telemadrid salió a rectificar diciendo, perdón, ayer difundimos una información que no podemos confirmar. Bueno, no podemos confirmar, una forma un poco, no sé, de intento de escurrir el bulto, de decir, pues nos lo inventamos o simplemente le copiamos la noticia de Objective. Entonces, si era tan evidente que hasta Telemadrid dijo que no, ¿cómo puede ser que haya un juez supuestamente formado que frente a una noticia tan cutre como esa diga, bueno, pues igual la acepto, ¿no? La acepto a trámite, siendo esa noticia una parte fundamental de la querella porque solamente había ni pruebas, ni indicios, solamente recortes de prensa. Bueno, pues resulta que finalmente es condenado el medio. Bueno, os voy a poner este vídeo, un momento, un paréntesis pequeño, resulta que también fue Buxade, el eurodiputado de Vox, y también mano derecha de Abascal últimamente, con la abogada de Vox, que fue junto al juez peinado y pasó esto. Un momento, y también estaba Buxade. O sea, que se cayó delante de Moncloa. Dice, ¿habéis visto la hostia que se pegó a la ultra facha de Jorge Buxade por sus ansias de entrar en Moncloa? El karma is coming. Bueno, a ver, sin más. O sea, un tropezón que se dio aquí, Buxade, un poco cómico. Pero es que resulta, resulta que ha sido condenado, como os estaba diciendo, el medio de Objective por haber difundido una noticia que este mismo juez peinado admitió a trámite. Por eso digo que la querella del presidente del gobierno se queda corta. Tendrían que ponerse muchas más, aunque fuese solamente con este primer asunto de cómo eres capaz de admitir esa denuncia, esa querella de manos limpias, en contra primero del criterio del Tribunal Supremo y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que dice que no puedes aceptar denuncias basadas simplemente en recortes de prensa y después sabiendo que ha ocurrido esto con uno de los medios de los titulares que publicaste. Vamos a la redacción porque tenemos una última. Lo cuenta aquí, todos mentiren. Ahora sobre el caso de Begoña, Pablo Collantes. Buenas tardes. Sí, Pablo, porque una jueza madrileña ha condenado a The Objective a publicar en portada la rectificación de esa noticia de que Begoña Gómez, la mujer del presidente, había recibido una subvención pública cuando en realidad se trataba de una persona con la que compartía apellidos pero con la que no tenía ninguna relación, una fake en toda regla que desmentimos en este programa. El medio sí publicó la versión de Begoña tres días más tarde en otro apartado. Sin embargo, la noticia que es esta que vais a ver lleva publicada en la página web desde el pasado 7 de abril. Y sigue publicada esa noticia, la que pone Begoña Gómez cobró no sé qué y una foto de Begoña Gómez gigantesca. Es que no la han borrado, no tienen vergüenza. A pesar de haber sido desmontada y ahora, ojo, por orden de esta jueza tienen tres días para publicar, pero en portada, la rectificación en el mismo sitio en el que en su día colocaron esta fake. Bueno, pues ya tenemos una primera condena en el caso de Begoña y probablemente en sentido muy distinto al que pensaba la acusación. The Objective condenado a rectificar una noticia falsa sobre Begoña Gómez. Bueno, ¿cuál ha sido la reacción, os decía antes, del director de The Objective? Pues aquí está Álvaro Nieto diciendo esto. Una jueza ha condenado hoy a The Objective por una curiosa demanda presentada por Begoña Gómez. Al menos la primera línea es cierta. Todo lo demás, atención. Una juez ha condenado hoy a The Objective. Esto es verdad. Después dice, una curiosa demanda. Hombre, curiosa demanda. Quiero decir, ayer hice un vídeo, mirando la sentencia, leyendo el fallo, si queréis lo podéis ir a ver ahí si no lo visteis. Pero ahora vamos a ver la respuesta. Esto es una curiosa demanda. ¿Por qué? Bueno, dice, su demanda contenía dos errores camorosos. Primero, pedía publicar un texto de rectificación que está publicado desde el día en que ella nos lo pidió como obliga a la ley y como siempre hace The Objective. Es decir, no se dio cuenta o no quiso darse cuenta de que su versión se recogió desde el primer día y conforme establece la norma. Y esto es el primer punto de ser un sinvergüenza. No es que su versión se recogiese según dice la norma o le obliga a la ley. Es que no es que sean versiones. Es que una versión es la verdad y otra versión es la mentira. O sea, la versión mentira, que por cierto sigue publicada en vuestra web, dice literalmente que Begoña Gómez cobró una cosa que no había cobrado. ¿Por qué? Porque básicamente os confundisteis de persona. Porque básicamente cogisteis el nombre de Begoña Gómez, lo pusisteis en una base de datos y os salió otra que se llamaba igual y dijisteis, o decidisteis más bien, que esa era la mujer. Pero o sea, no son, la mujer del presidente, no son dos versiones. No, tú opinas esto, yo opino esto. No, una cosa es una mentira flagrante que sigue publicada en vuestra web y hasta Telemadrid tuvo que salir a desmentirlo. Y lo otro es la versión real, que es decir, yo no soy esa persona. Es decir, su versión está recogida. No. Lo que hicisteis fue poner un pequeño apartado, como has dicho bien, os obliga la ley, en un apartado recóndito de vuestra web para decir, bueno, ya está, hemos rectificado. Pero la noticia ahí sigue publicada. Dicen, no se dio cuenta. O no quiso darse cuenta. Claro que se dio cuenta. Pero lo que pasa es que una cosa la publiquéis en portada a todas luces y la otra la publiquéis ahí en pequeñito. No, esto es lo que dice ella, como su versión. Es que además no es su versión. Y esta condena sirve para que claramente diga que no es una cuestión de versiones, es que era mentira lo que habíais dicho y tenéis que publicar. Esta información era falsa y os ha de publicarlo en la portada para que veáis de verdad la forma de mentir tan flagrante que tiene este señor. O sea, no tiene vergüenza en poner esto. Y atención al segundo punto. Aunque la demanda de Begoña Gómez era contra The Objective, durante todo su escrito hablaba varias veces de El Confidencial, dando la sensación de que había hecho un corta y pega chapucero respecto a otra demanda y otros hechos diferentes. Pues no sé, porque la demanda no la he leído. Lo que he leído es la sentencia. Y la sentencia dice una cosa muy clara, que mentisteis. Que estáis condenados por mentir y tenéis que rectificar en portada. La demanda no la he visto y no sé si pone El Confidencial. Pero fíjate, si aceptamos, si aceptásemos, si por casualidad hubieses dicho la verdad en esto de manera novedosa. Y es cierto que en la demanda de Begoña Gómez apareciese constantemente en menciones a El Confidencial, siendo vosotros The Objective. Pues imaginaos, si aún así, siendo cutre, como decir vosotros la demanda, la jueza ha dicho, bueno, pues tiene razón. A pesar de que se hayan equivocado en alguna cosa, tienen razón. Y es que es imposible que nadie no diese la razón a una cosa tan cutre y evidente como eso. ¿Qué mentisteis? Y el fallo es el mismo, se haya equivocado o no, poniendo El Confidencial por alguna parte, que también es lo que dice este señor. La juez, de primera instancia, ha obviado estos dos errores y ha decidido condenarnos a publicar un texto que lleva semanas publicado. Pedazo de sinvergüenza. Pero se está refiriendo a un texto, a un texto, Álvaro Nieto, que habíais publicado en el apartado más recóndito y que seguís manteniendo la misma noticia. Un texto que evidentemente no publicasteis en portada. Por supuesto, dice, vamos a recurrir a esta decisión porque da la sensación de que lo único que se ha buscado es el efecto propagandístico de una condena de Objective, sin importar si lo que se pide está ya hecho por el periódico o no. Agradecemos a que dice, mentimos, pero como ya rectificamos poniendo la versión como si fuese simplemente una versión, entonces ya no tenemos ningún problema. Hombre, por Dios. Es que ni siquiera es una cuestión propagandística. Es una cuestión de tener algo de decencia, de decencia periodística. Y tú si publicas una mentira, que menos que haberla borrado cuando te diste cuenta que era una mentira. Dice, no, la versión de Begoña Gómez está contemplada. Por favor, por favor. Agradecemos la velocidad supersónica de la juez que ha resuelto el tema en solo 36 horas. Hombre, la noticia está publicada desde abril, ¿eh? Y por cierto, sigue publicada en vuestra web. Pero seguimos confiando en la justicia y en que se nos acabará dando la razón en las instancias superiores, en que se os dará la razón. Que no era mentira la que publicasteis y que sigue publicado. Algunos oportunistas están usando ya todo esto para dañar la imagen del periódico. Quizás porque era lo único que se perseguía. O sea, no hacía falta un juez, ni una jueza para eso. O sea, los dañasteis solitos publicando una mentira como esa. Quizás porque era lo único que se perseguía. Evidentemente, esta anécdota, en modo alguno, va a empañar el excelente trabajo que está realizando The Objective y su equipo de valientes periodistas. Hemos publicado más de 75 exclusivas, como sean iguales, sobre el caso de Begoña Gómez, y lo vamos a seguir haciendo. Moleste a quien moleste. Ya que le pone aquí a Antonio Maestri. Acabas de publicar, por fin, una verdad que os han condenado por mentir. Perfecto. Ahora a publicar la notificación de la resolución con relevancia semejante a la información publicada. Claro, la de publicarla en la portada. Igual que se hizo con la noticia falsa. Es que, de verdad, insisto, sigue publicada. Es que es completamente alucinante. Es completamente alucinante. Yo creo que haré otro vídeo hablando más largo y más claro sobre este asunto. Porque la respuesta es The Objective. O sea, como mínimo, tendría que ser aceptar la condena, agachar la cabeza y pedir perdón. Pero ahora está diciendo que esta jueza, que no sé qué, que hay una especie de conspiración, te va a entender, porque ha sido muy rápido, hombre, muy rápido. Esta noticia basura lleva publicada desde abril. Y, entre otras cosas, ha permitido una querella de manos limpias que aceptó un juez. O sea, que me digas que esto ha sido súper rápido. Y, de hecho, salís bien parados y todo, porque solamente os condenan a desmentir una cosa que era flagrantemente mentira. Pero ni os ponen una multa, ni una condena que vaya más allá de simplemente rectificar. O sea, ¿habéis visto lo barato que sale mentira en este país? Tú mientes. Está durante meses publicada la noticia. Todavía hoy en día. Salen medios de comunicación. Se meten una querella que se ha aceptado a trámite, por lo cual, al final, incluso hasta llaman a declarar al presidente del gobierno. Después resulta que era mentira y simplemente te hacen rectificar. Hombre, pues sale bastante barato mentira, ¿no? En fin. Me gustaría que me dieseis vuestra opinión sobre lo que hemos visto al principio en el programa de Telecinco, en la mirada crítica, sobre lo que ha dicho María Cláver, sobre la respuesta que le ha dicho la periodista, bastante interesante, a mi parecer, sobre la realidad sobre el juez peinado y las cosas que han pasado delante de Moncloa, del tropezón de Buxade, no hace falta que me digáis nada. Y también, pues finalmente, sobre esto de The Objective, que si queréis más información, tengo un vídeo ayer explicándolo más largo y tendido, pero me gustaría saber vuestra opinión sobre concretamente esto que ha dicho Álvaro Nieto, sobre la respuesta de Álvaro Nieto a esta condena de un juzgado. En fin, que os leo en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.